El mayor desafío primero fue que me vi identificada desde la primera escena, me dio una vergüenza, porque yo dije, soy esa mamá, qué pena, y después dije, bueno, pues ni modo, por eso te escogieron, déjate ir. Soy una fanática de Disney, me siento muy feliz de participar en esta película, porque soy mamá de una hija de 13 años y me identifico con la película. ¡Pégame! Yo encuentro muy parecido a Ming, que es mi personaje, que es la mamá de esta niña preciosa que tiene 12 años, y somos muy parecidas porque yo también soy una mujer muy estricta, y le exijo a mis hijos que sean los mejores en lo que hacen, que todo sea con reglas, y la vida no tiene reglas, la vida te sorprende. ¡Genial! Esta película me identifica en esta mamá que a veces me siento frustrada porque las cosas no salen con mi hija al 100%, pero mi hija me ha hecho ver, y la película me enseñó que mi hija es un ser independiente, y las dos tenemos que ir juntas de la mano conquistando la vida. Y la película tiene una parte que me conmovió muchísimo, me llegó al corazón, estaba doblando, estaba haciendo la voz, y me conecté con mi madre. ¿Ya pasó tan pronto? ¿Qué cosa dijiste? Cuando me dieron la noticia fue haber reunido a mi hija María y Tetí, les dije, agárrense, María y Tetí, te tengo el mejor regalo. Voy a estar en una película de Disney, que se llama Red, y está dedicada a ti. ¡Suscríbete al canal!